Ahora, a realizar la presentación de nuestra segunda parte, sobre los lineamientos, conceptos y herramientas del MEPID respecto a la planificación institucional. Igual, nuestro objetivo es analizar estos conceptos y herramientas de planificación estratégica. Es importante que tengamos en cuenta que una aplicación de estos conceptos se va a realizar a través de la tarea de la unidad 3 que hemos puesto, en donde vamos a aplicar estos conceptos y herramientas al análisis de una organización en particular. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Está definida esa misión y visión de acuerdo a estos lineamientos, los objetivos estratégicos? ¿Cuál es la producción pública institucional establecida por esa organización? Y para esto nos va a ayudar mucho los conceptos que vimos en la primera sesión y sobre todo los que vamos a ver ahora que tienen que ver con los criterios para definir bien una misión y una visión. Recuerden, pasamos el momento explicativo, que es el momento donde hacemos un análisis de la situación actual en base a diferentes instrumentos dentro del cual el análisis FODA es fundamental. Ahora, en el momento normativo, responde a, siempre el clavo normativo, se relaciona con el debe ser, el deber ser del plan. Esta parte hace referencia a lo que se quiere llegar. A través de este diseño del deber ser se expresa la situación objetivo y de ella se deriva el arco direccional del plan y la estrategia de acción. O sea, incluye con nuestros elementos fundamentales, establecer claramente cuál es el marco legal, cuáles son los mandatos legales, cuál es la misión de la organización, cuál es la visión y cuáles son los valores institucionales. Entonces, en la guía nos va detallando cada uno de estos elementos. El marco legal contempla ese conjunto de normas, leyes, medidas de política que crea la institución y direcciona su quehacer. Es importante considerar la normativa de sectores diferentes al que pertenece la entidad, pero que de alguna manera pueden impactar sus servicios, su producción pública. Con respecto a la misión, hemos hablado del aspecto general y de lo que abarca la misión, concretamente cómo se visualiza y se enfoca en la guía del MEPIP, es esta. Primero, la misión guarda relación con quiénes somos como organización, qué hacemos, para quiénes y qué efectos o resultados finales esperamos. Una misión debe cumplir algunos requisitos, no debe ser toda, no debe llenar una página o varias páginas, sino que debe ser bien clara y comprensible, breve, específica y compartida. Tiene que ser, en cuanto a clara, fácil de interpretar, breve, para que se pueda recordar fácilmente, específica, está delimitando bien el quehacer institucional. Y compartida no es una persona, ni el director en particular, ni los directores en particulares que definen cuál es esa visión, sino que debe ser fruto de una reflexión, una análisis con la participación activa de personal de la institución, incluso de actores externos que estén muy vinculados a la institución. Con respecto a los componentes clave que delimitan la misión, igualmente aquí está detrás el enfoque o los eslabones clave de la cadena de valor, porque en la misión debo identificar claramente cuáles son mis productos, cuáles son los servicios que ofrezco, cuáles son los usuarios y los resultados o impactos esperados. El impacto esperado tiene que ver con la transformación deseada a partir de la situación inicial, de cuál es el efecto que se espera lograr en la población objetivo o potencial a la que se dirige el accionar de la institución. Cuando hablamos de usuarios, estamos hablando de esa población meta, población objetivo, el para quiénes. Tenemos que identificar bien cuáles son los usuarios o beneficiarios a quienes van dirigidos los bienes y servicios de nuestra institución. Y nuestros productos finales incluyen bienes y servicios e incluso las regulaciones son parte de los productos que ofrecen parte del accionar de las instituciones públicas. Regulaciones generadas y entregadas en un momento determinado. La guía nos proporciona ejemplos concretos de cuál es una misión bien definida. Un ejemplo que se considera que cumple bien estos requisitos es la siguiente misión que establece lo siguiente. Dice desarrollar de manera sustentable la competitividad de la pequeña agricultura, proporcionando servicios de asistencia técnica e inversión productiva de excelencia. Haciendo un examen, se ve que es clara y comprensible, que es breve y específica. Y están los elementos fundamentales. Dice los productos, que son las asistencias técnicas e inversiones productivas. Establece los usuarios, la población objetivo, pequeña agricultura, pequeños productores. Y el resultado, el impacto esperado tiene que ver con desarrollar de manera sustentable la competitividad. Mayor competitividad, competitividad sustentable. Bien, entonces, hay un ejemplo. En la tarea que tenemos asignada, precisamente vamos a analizar la misión de la institución seleccionada y vamos a ver si, al igual que esta, cumple con estos requisitos. Si es clara, si es comprensible, si tiene todo lo que tiene que estar, si identifica productos, usuarios e impactos. Otros ejemplos, en los que se considera que alguno tiene alguna oportunidad de mejora, es esta que establece que la misión de esta institución es aplicar una política de Estado integral para la conservación, protección y regulación de la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente. Para mejorar la calidad de la vida y alcanzar el desarrollo del país y su habitante. Define productos, define impactos y usuarios. La observación principal es que no es suficientemente resumida, breve. No es fácil de comprender. La idea es que puede ser captada con una simple lectura, sin mucha interrupción. Y se destaca aquí que confunde al leer, no es muy claro y le falta especificidad en este ejemplo. Entonces, igualmente, si el análisis que estamos haciendo, identificamos que está en esta categoría, debemos identificar en dónde están los elementos a mejorar. Entonces, igualmente, lo pasamos más rápido, presenta en nuestra guía un caso ya mucho más, un ejemplo que lo cataloga de malo, ¿verdad? Bueno, difícil de comprender, no se entiende demasiado largo. La idea, ojalá, una misión en una o dos oraciones nos diga todo lo que debe decir. Y exprese, cumpla con todos los requisitos. Porque la misión debemos comprenderla todos los miembros de la organización. Desde la posición más elevada hasta la posición más baja. La misión, lo que es él. Bien. Entonces, vamos pasando un poco más rápido con el objeto de que veamos más adelante. Se capten las ideas fundamentales de lo que es la misión. Aquí he presentado un ejemplo de otras instituciones. La cual podemos ir analizando. Pero, para, en este objetivo de ver primero los elementos centrales, vamos a pasar ya al otro elemento, que es la visión. La visión se refiere a la declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige una institución. O qué es aquello en lo que se pretende convertir en el largo plazo. Elementos centrales, de acuerdo a un enfoque que usamos con el MEPIT, es definir qué y cómo queremos ser. La imagen del futuro. En qué nos queremos convertir. Cambio institucional, cambios, procesos, productos. Para quién trabajaremos, cuál será nuestra población objetiva. E incluso en qué nos diferenciaremos. Queremos ser distinto a lo que somos. Nos queremos diferenciar en algo. Entonces, de igual forma, la vía nos presenta ejemplo. Y refiriéndonos a la tarea, a la actividad que tenemos. Entonces, de igual forma, vamos a analizar la visión de la organización identificada, seleccionada. Un ejemplo de visión que nos presenta la guía del MEPIT es la siguiente. Establece salvaguardar el entorno y sus riquezas naturales y fomentar su cuidado mediante instrumentos de regulaciones, planes, programas y proyectos. Que aseguran la prevención y control de la contaminación, así como un aprovechamiento sustentable de los recursos del país. Haciendo el análisis, vemos que responde a la pregunta en qué nos queremos convertir. En gestores de instrumentos, planes, programas y proyectos. En qué y cómo queremos ser salvaguardadores, salvaguardar y fomentar y fomentadores. En qué nos diferenciaremos en asegurar y sustentar los recursos. Para quién trabajaremos. Aquí es más global para el nivel del país común. Entonces, así nos presenta la guía, ejemplo de otras instituciones, como el MIREX, que establece que en el 2020, ya pasado y actual, es una institución abierta, eficiente y transparente, impulsora de la integración de la República Dominicana en la región y el mundo, ejerciendo un liderazgo constructivo y responsable a favor del desarrollo nacional. Y ahí tienen los elementos de análisis. También tenemos el ejemplo de otras visiones que vamos a poder analizar ya en la consulta directa con la guía. El otro concepto fundamental, ya definimos misión, visión, el marco legal, se refiere a los valores institucionales. Aquí están definidos como esos elementos que inspiran y rigen el quehacer institucional. Apoyan la visión de la institución y dan forma a la misión. Ejemplo de valores, categorías, están ligados a la ética, a la calidad, a la innovación, a la seguridad, a la justicia. O sea, elementos que inspiran en cada una de esas categorías. Ética, calidad, innovación, seguridad y justicia. Bien, ya vimos el aspecto normativo, momento normativo que incluye, que incluye el marco, el momento normativo incluye el marco legal, incluye la misión, la visión y los valores institucionales. Ahora tenemos el tercer momento de la planificación estratégica. El enfoque de la planificación situacional de Carlos Matus establece ya la definición de las estrategias en sí. Incluye formular propuestas estratégicas para tratar las operaciones como un proceso de producción política, en parte cooperativo y en parte conflictivo. Incluye definir grandes patrones, ejes estratégicos, los objetivos estratégicos, los resultados esperados, indicadores, productos estratégicos y supuestos. Entonces, volviendo a la tarea, también ya en lo análisis vamos completando esta parte, identificando ejes y objetivos estratégicos de la institución, resultados y o productos estratégicos. Vamos a ver cuáles son los productos de esa institución. Para que tengamos más elementos, por ejemplo, estratégico se está refiriendo a las líneas o rutas básicas que profundizan en su razón de ser para alcanzar el propósito fundamental del mismo. Y ordena su desarrollo en grandes líneas de actuación. Son el centro en torno a los cuales giran todos los demás. Son grandes categorías en donde agrupamos los objetivos estratégicos. Ya los objetivos estratégicos los definimos como logros que la organización persigue en un determinado plazo. Son los objetivos estratégicos, uno a cinco años, y obviamente que deben ser coherentes con la misión y la visión de la institución, ya que lo que hacen es operacionalizar y surgen para dar respuesta a las situaciones y problemas prioritarios identificados en el análisis situacional. Esos objetivos estratégicos hay una serie de criterios de cómo deben ser definidos de manera correcta y parte de esas características se basan en que deben ser específicos, que deben ser medibles, realistas y oportunos. Aquí tenemos ejemplos de ambos. Ejemplos de eje estratégico pueden ser fortalecimiento institucional, lucha contra la criminalidad, cooperación internacional y ejemplos de objetivos estratégicos, por ejemplo, asegurar la protección de los derechos de la población dominicana en el exterior, fomentando su vinculación con los procesos de desarrollo económico, social, político y cultural de la República Dominicana. Y aquí tenemos el objetivo concreto de las primeras guías trabajadas por el MEPI. Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con la que se entienden los usuarios, reduciendo los tiempos de espera en la tramitación y entrenamiento de beneficio, formular políticas y regulaciones de conservación y mantenimiento de caminos. Y el tercero, mejorar la posición competitiva de la empresa. Objetivos estratégicos. Vamos a ver ejemplos concretos de la institución que seleccionemos para identificar cuáles son sus objetivos estratégicos. Decíamos que un elemento clave es que tanto para fin de resultados, impacto incluso para los productos, tenemos que identificar cómo lo medimos. En la guía del MEPI se incorpora este criterio mediante el cual los indicadores pueden ser de cuatro grandes tipos. Indicadores que se centran en medir la eficacia, otros en medir la eficiencia, otros se refieren a un concepto de economía, y los otros de calidad. Entonces, cuando establecimos un resultado, una meta de objetivos a nivel de producto o resultado, podemos hacerlo mucho más medible, identificando indicadores de cada una de estas categorías. Los indicadores de eficacia miden el logro entre lo planificado y lo obtenido. Los de eficiencia miden la relación entre el logro obtenido respecto a los insumos o recursos. La economía se refiere a que mide la capacidad del programa o institución para administrar, generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. Y el tema de los indicadores de calidad miden esos atributos o capacidades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos. Incluye lo que son indicadores de percepción de los usuarios y demás partes interesadas de la organización. Los productos estratégicos, como hemos definido, son el primer gran eslabón donde empezamos a entregar resultados dentro de nuestro concepto de cadena de valor. Se refiere a esos bienes y servicios que genera una institución para satisfacer necesidades sociales. Salen de la institución para entender demandas o requerimientos de los usuarios externos. Esos usuarios externos, ciudadanos, clientes, como se llama en el enfoque del modelo, del marco común de evaluación, el modelo CAF, y son de diferentes tipos, pueden ser mucho más generales o más específicos. Puede referirse a público en general, a grupos específicos, a determinados sectores económicos o incluso a otras organizaciones. Entonces, debemos redactar bien esos bienes y servicios que vamos a entregar. ¿Cuál es la población objetiva? ¿Cuáles son esos bienes? La misma IA de MEPI establece una definición clara de los productos y usuarios de la organización y cuáles son las unidades de medida. Unos ejemplos para diferentes instituciones que presenta esta IA de MEPI incluye, por ejemplo, informes finales de auditoría o servicios de patrullaje preventivo, ligado a las policías, capacitación en derechos, atención a demanda por registro de proveedores del Estado, capacitación y fortalecimiento, certificación de los antecedentes penales, servicios de navegación, todos esos productos que entregamos, en lo cual el resultado de esa transformación de los recursos que nos entregan. ¿Qué entregamos? ¿Qué le llevamos a nuestra población objetiva? Bien, con esta parte completamos la segunda etapa de los conceptos fundamentales y herramientas fundamentales establecidas en las guías del MEPI para que las diferentes instituciones incorporen la planificación estratégica, en general la planificación institucional porque incluye también la parte operativa y se conecta muy claramente también con los aspectos presupuestarios, fortaleciendo lo que es la gestión para resultados. Entonces, completamos esta etapa acá y en la práctica que estaremos desarrollando, seguimos fortaleciendo estos conceptos y herramientas. Por hoy completamos, seguimos avanzando. Saludos.